¿Qué es lo que mi gente? Tenemos un minuto 40 segundos para hacer la intro. Traemos, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva reacción. Tenemos la segunda parte de Chamaquita, que se llama Ya te como. Ya te como, patrocíname, por favor, patrocíname, ya te como. Yusef, Quevedo, dupla canaria, la dupla más repetida del canal hasta ahora. Tema nuevo, ya sabéis, Yusef, duro, Quevedo, duro, canarias, durísimo. Un minuto, ¿qué más digo? Mira que normalmente me suelo extender las intros y ahora me voy a quedar corto. Ya te como, comida, muy buena. Me renta una barbaridad del nombre. Espero, perreo duro, la verdad, me rentaría un perreo duro. Vamos a ver quién se queda con la minita, quién se lleva a la chica del vídeo. Hacemos nuestras apuestas, yo digo que se va sola. Esa es mi apuesta, ¿vale? Que ya, ni come Quevedo ni come Yusef. Es una bichota y se va ya sola. 36 segundos. Voy a aprovechar para decir ahora mismo, si no estás suscrito, suscríbete, dale a like antes de la reacción porque va a ser una reacción increíble. Dale a la campanita para no perderte ninguna de las reacciones. La gente en el chat diciendo, fumo, sigo, fumo, fumo. Nada, reacción instantánea. O sea, va a ser salir el tema y subir la reacción. Somos los mejores. Los mejores reaccionadores ahora mismo. Estamos en nuestro peak total. O sea, no podemos estar más en nuestro peak. 8 segundos. 7 segundos. Os quiero un montón. Vamos a reaccionar a ya te como. ¿Por qué se escucha así? ¿Por qué se escucha así esto? La hemos liado, la hemos liado, mi gente, la hemos liado. Dios mío, la que se ha liado. No nos sale nada bien. No nos sale nada bien. Aquí. Vamos a gestionar esto en directo porque nos la pela una barbaridad, ¿no creéis? No me lo puedo creer que me vaya a fallar esto ahora, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya te como buenísimo. Madre mía, qué cagada, ¿no? Eh, empecemos. Los breveses es cool. Global Vision Film. Flow plan A, puede ser. Que veo. Que te gustan mis besos, que te juzgaste por eso, que es lo que tengo que hacer. Pa' verte de nuevo. Si los dos estábamos claro de que entre nosotros no había sentimiento. Haciéndole la falta atrás del asiento. Ya ni te siento, ni te quiero sentir. Bebé, lo siento, pero voy a admitir. Antes de que rompa. Bien, buen inicio. Está siendo muy frenético este vídeo. Me voy a poner un poco de calma. Buena intro. Relajada, del quevedín. Bien. Ahora, presiento una rompición, ¿no? Un break. Bebé, lo siento, pero voy a admitir Que ese cool está, cabrón. Yeah. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miras el pantalón. Uh, no más si amos en los par y en los besos De momento Creo que me gustó más chamaquita Pero vamos a dejarla correr Tú sabes que eres mía Como de J. Comía Uff Sabes que eres mía Como de J. Comía, ¿no? Y tú sabes que eres mía Como de J. Comía Como de J. Comía Mil cosas te haría Y por mucho que pase el tiempo, baby No dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena explosiva, baby Ojo, buen movimiento, ¿eh? Buen movimiento. El quevedo le mete, ¿eh? También le mete al básquet, ¿eh? Quevedo, polifacético Escritor Poeta Reggaetonero Trapero Balancestista Cuidado con J. Comía Si habéis visto esa reacción Habéis escuchado ese tema El Yusef es otra liga Tu profe de Duca, el Yusef, ¿no? Pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no mirarte el pantalón Como hacíamos en los par y en los presos La única diosa a la que rezo Ojo, ¿se puede venir un perreo? Le gusta el perreo Media loquita La baby se aferta o el día en la playita Duro le doy, pero ella nunca se quita La nuestra se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil likes en la foto Que subía a Insta y no enseña ni la cara La combi completa Y con los años mejora Como Sofía Verkara Me lo he quitado yo cuando El Yusef escribe muy bien, tío Me gusta mucho el Yusef Ella nunca se quita La nuestra se filtró como el tema de chamaquita Esta parte es top Mmm, como saca lenguito y todo Tiene dos mil likes en la foto que subía a Insta Y no enseña ni la cara Tiene dos mil likes en la foto que subía a Insta Y no se ve ni la cara No le hace ni falta enseñar su cara Con enseñar A saber lo que enseña Le vale para tener dos K Insta Sofía Vergara Idola Buena refe Vamos a escucharla otra vez Tan sucio de que si me acuerdo me persigno Flo horoscopo también Barra horoscopal Nunca falla en un tema Entra bien Aunque no crean en el horoscopo Flojita la parte de Yusef Yo creo que le podría haber metido más duro Lo último me ha gustado más El inicio ha sido como flojito Pero de la mitad de su verso para adelante Está guapo Ha entrado ETSech, ¿no? Mark Henrik Me coge ese hombre y me destroza a mí Me parte Mira, mira Me mata Estaba pillado el conserje En el aula de la limpieza Comiéndole los morros a otra Feo Yusef No, hombre, no No ha hecho eso, ¿no? O sea, el Yusef Estaba con esta chica Que creo que es la misma que el video anterior de Chamaquita Y la ha pillado Saliendo del cuarto de limpieza Con la otra Y el Quevedo Estaba ahí acechando Para consolarla Qué bien, Quevedo Esos son los hombres de verdad Espero que no se está aprovechando la situación De todas formas, ¿eh? Pero No hay ya te como Pero Pero Me ceba igual Como la cagaste, Yusef No, eso está guapo La caga el Yusef Pero Se me ha hecho cortito este tema, ¿eh? Producido por el Linton Que veo con el Linton Que veo con el Linton Tonto Se me ha hecho corto ¿Cuánto dura, tío? Dos No, no, dura tres minutos, ¿eh? Ah, pues no es tan corto, ¿eh? O esto es que sigue corriendo No sé Pues se me ha hecho bastante corto No sé si es bueno o malo Eso Vamos por aquí Poner un frame aquí Del Yusef Mismo ¿Me ha gustado el tema? Sí Pero me esperaba más Me esperaba más Chamaquita Me gustó bastante Buen tema Ya te como Creo que podían Podían haber De hecho me esperaba que fuese Dembow Me esperaba que fuese Dembow Porque como que se filtró algo de Dembow De De ellos dos Y como que pensaba que Esta segunda parte Iba a ser de Dembow Y al terminar Chamaquita Como que hubo una parte Que era como más movida Y no sé si es este La verdad que a mí me estoy un poco desubicado Pero bueno Vamos a darle nota A Ya te como Le voy a dar Le voy a dar un 7 Le voy a dar un 7 Es un tema Es un 7 7 de profe estricto Que sabe que su mejor alumno Ha hecho un mal examen ¿Vale? Creo que Creo que De lo último que han sacado ellos En general Tanto individual Como conjuntos Creo que es lo que menos me ha gustado Aún así Es un buen tema Es un buen tema Esto lo ha sacado Otro artista Pero ahora mismo Están duros Están Cotizados Y creo que podían haber Dado un poco más Entonces Esa es mi Mi referencia Mi valoración Gente Esto lo tendréis ya A y media Hasta subió Hoy hemos subido 4 vídeos No he parado de trabajar hoy No he parado de currar hoy en el canal Espero que os haya molado Todo lo que hemos subido hoy Lo que sigue subiéndose Todo Seguimos duros Saludos para Canarias Desde aquí Ya he dicho lo del like Y la suscripción Y la campanita Pero lo vuelvo a decir Dejen sus likes Sus suscripciones Y sus campanitas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Que es tarde Y hay que irse A dormir ¿Vale? Buenas noches a todos Y Que veo con el link Que veo con el link Tom, tom, tom Os quiero mucho ¿Vale? Os quiero fleje A todos Que veo con el link